No, 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 lo que quiero decir es que sí te vas a reír con este libro. Es uno de, en mi opinión, de los mejores autores mexicanos actualmente. Carlos Velázquez viene de Torreón y acaba de publicar este nuevo cuento, el libro de cuentos La Efeba Salvaje, como siempre, en Editorial Sexto Piso. Y es que no les puedo explicar de qué habla Carlos Velázquez, pero habla de todo un poco aquí. Los personajes femeninos son muy, muy importantes. Son los que, perdón, llevan la batuta, digamos, de todo el libro, aunque cada uno de los cuentos tiene una personalidad, un tono completamente distinto. Entonces, yo de verdad les recomiendo mucho. Por ejemplo, este, tú, tú, ¿cuántos años llevas trabajando en tele, Yuri? Híjole, ya mejor ni cuenta saco, H. Mira, La Efeba Salvaje, esta se lo dedicamos a Adri. Dice, Barbie Moreno tenía alma de fauno y cara de niño dios. Era la chica del clima más riquirricón de la historia del canal. Todos se la querían pimpear, pero a nadie pelaba. Era la amante de barrios, el titular del noticiero de las siete. A fuerza de achichinclar a los camarógrafos, se había formado fama de mamona. El personal femenino la detestaba. Las recepcionistas, las maquillistas, las conductoras. Entonces, ¿les suena algo parecido a lo que pasa en los canales de tele? Con todo respeto para mí, Adri, que ella sí tiene cara de ángel. Oye, pero ella no tiene absolutamente nada que ver con... No, no tiene amante. Oye, y sobre todo, ¿no? Con Paco Sea, que es el de la mañana, mano. Sí, exacto, exacto, nada que ver. Pero bueno, es que esta es la garra que tiene Carlos Velázquez de ser políticamente incorrecto, de ser brutal a la hora de narrar. Pero también hay una parte que tiene ternura, que tiene historias de amor, que tiene historias de desamor en esta misma Efeba Salvaje. Drogas y rock and roll también, porque también le gusta ese mundo. Y todo lo hace muy bien, las drogas, el rock and roll, escribir y ser tierno en el amor y con su hija. Entonces, es un autograzazazo. Estuvo aquí, ayer presentamos su libro en La Faena, pero ya está en todas las tiendas la Efeba Salvaje de Carlos Velázquez. Pues, qué bien, porque la verdad, los cuentos es uno de mis géneros favoritos. Bueno, pues este te encanta. Y en estos tiempos, ¿no? Te echas uno de voladas y vas ahí en el metro, en el taxi, donde estés a la hora de comer, en fin. Es una maravilla poder encontrarse con un buen libro de cuentos. Pues aquí, este es sin duda uno de los libros del año. ¡Caldo de cultivo! Tenemos a Tito Fuentes, Tito Molotov, el próximo domingo, 2.30, para hablar de su disco como solista, para hablar del concierto que van a dar a favor de los damnificados del temblor, junto con Café Tacuba y Zoe. Así que tenemos mucho que platicar con Tito, alias Mayel. Oye, quédate a la última y nos vamos, ¿no? Porque nos vas a hacer falta para nuestro momento, parchís, ¿no, madrazo o qué? Está bien. Vamos a la pausa. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!